Ok niños, vamos a continuar con el siguiente capítulo. El siguiente capítulo se titula Zoocosis. Ok, en contra de los zoológicos. La tristeza en sus ojos nos sigue atormentando, dicen Stephanie Santana y Sean Lucos. ¿Animales en el zoológico? No es posible. Hay investigaciones documentadas según las cuales muchos animales extraídos de su hábitat natural y mantenidos en cautiverio desarrollaron un tipo de enfermedad mental conocido como Zoocosis. Los animales con esta enfermedad caminan de un lado a otro, tuercen el cuello, mueven la cabeza arriba y abajo, giran en círculos sin parar e incluso se lastiman la piel. ¿Te imaginas sentirte tan triste como para querer lastimarte? Una vez cuando visitamos un zoológico, notamos que algunos animales en jaula se agarraban de los barrotes y los sacudían. Si hubieras visto la mirada de estos animales, habrías notado una tristeza profunda. Esa tristeza en sus ojos nos sigue atormentando hasta ahora. Se ha documentado que Junior, una ballena asesina, fue sacada de su hábitat natural en Islandia y colocada en un tanque en las cataratas del Niágara. Murió cuatro años después privada del aire libre, la luz del sol y la compañía. Junior no está sola. Hay muchos animales acuáticos que son sacados de su hábitat natural y colocados en tanques de agua en acuarios alrededor del mundo. A estos animales se los separa de su familia y se los obliga a vivir en grupos que no se parecen en nada a sus familias. Como si no fuera suficiente, los animales como las ballenas y los delfines que están acostumbrados a nadar hasta 100 millas por día y sumergirse cientos de pies, están forzados a vivir en espacios confinados. ¿Tú crees que pueden hacer todo ese ejercicio en un tanque? No es posible. Espera, hay más. Los animales acuáticos tienen una forma especial de hablar entre ellos y encontrar su presa. Usan patrones de sonido o ecolocalización. Este proceso natural a veces no existe en los acuarios debido al nivel de ruido y a las paredes de vidrio. Ese tipo de encierro es inaceptable para cualquier animal en cualquier lugar. La Fundación Nacido Libre realizó estudios a nivel mundial sobre los zoológicos que revelaron que la zoocosis prolifera en los animales encerrados en todo el mundo. Otro estudio reveló que los elefantes en los zoológicos pasan más del 22 por ciento del tiempo con comportamientos anormales como balancear la cabeza o morder los barrotes de la jaula y los osos pasan alrededor del 30 por ciento del tiempo caminando de un lado a otro como signo de aflicción. A pesar de que los zoológicos sostienen que su objetivo principal es ayudar a evitar la extinción de los animales y educar a la gente sobre ellos, creemos que lo único que hacen es enloquecer a los animales. Ok. Vamos a mirar algún vocabulario. Ok. Bueno, cautiverios que tienen los animales encerrados. Acá vemos al tigre caminando de un lado para el otro con la enfermedad que ellos apuntan aquí, zoocosis. A ver qué otra palabra nueva está aquí. A presa son los animales que ellos cazan. Ecolocalización es por medio de sonidos que ellos localizan su presa. Y afligido. Afligido es triste. Eso quiere decir triste. Bueno, no sé ustedes qué piensan niños. Ustedes piensan que es importante que los animales estén en un zoológico para preservarlos, para cuidarlos, para darles alimento. O ustedes piensan que la zoocosis es evidencia que estos animales se están enloqueciendo encerrados, viviendo en cautiverio. Ok, niños. Eso es todo por hoy. Mañana continuamos con el siguiente capítulo. Ok. Ok.